Dar las gracias a ellos por venir a recibir de nuestra parte nuestras impresiones sobre el turismo en estos momentos en Gran Canaria y Canarias, lo que entendemos desde la fracción que hereditamos para seguir siendo líderes turísticos y para nosotros por nuestra parte solicitar todo aquello a Angel Víctor Torres que hereditamos para seguir, como ya he dicho antes, liderando el turismo y por otro lado para darles las gracias por estos cuatro años de gobierno en relación a lo bueno que han sido los ERTE para nuestros negocios, las ayudas directas, que ha sido la comunidad autónoma con mayor cuantía de ayudas directas para las empresas, también la ayuda al IBI que se dio para las empresas turísticas y todo ello pues agradecer estos cuatro años de gobierno y transmitirle las preocupaciones que tenemos de futuro como la tasa de queroseno, la tasa de emisiones, el tema de la residencia de acción, el tema un poco de San Bartolomé que necesitamos de la ayuda del gobierno de Canarias, del Cabildo, del Ayuntamiento para sacar este municipio adelante que entendemos que se está quedando un poco atrás y en definitiva compartir nuestras preocupaciones y alegrías en un almuerzo donde intentamos establecer de futuro las bases de un futuro como hasta ahora cordial y necesario. Para la Federación la principal preocupación del futuro es todo el ratio de la colectividad, el 9 de enero del 24 conocerá la tasa de emisiones que depende de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, pero entendemos que tenemos entre todos que hacer presión para que una región ultraprecífica como Canarias nos deje fuera esa tasa de emisiones, hay una hipotética futura tasa de queroseno que también encarecerá los viajes, hay problemáticas como la residencia de las zonas turísticas, entendemos que Gran Canaria ya ha perdido desde 2015 35.000 camas turísticas, no debemos seguir perdiendo aquello de aquello que trabajamos, vivimos, genera empleo, en esto estamos de acuerdo la Universidad, la Federación y los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que no podemos seguir perdiendo camas turísticas, eso va a generar empleo y riqueza. Bueno, y hablaremos un poco de temas como por hoteles de fuertentura del Tres Islas y Oliva Beach, que recientemente el presidente nos ha dado un espaldarazo, un soporte para que pueda continuar el tiempo, y temas como la de cementera Riedeguin y ya temas un poco más propios de Gran Canaria o de la propia Federación. Bueno, en general estamos recuperando los datos turísticos que tenemos pre-pandemia, salvo Gran Canaria, que es la isla que en realidad ha acumulado de enero a marzo del 2023, tenemos un 4,7% menos de turistas extranjeros que a enero a marzo del 2019, es la única ira junto con La Palma que no ha recuperado los datos turísticos, entendemos que hay razones de peso, como ya hemos dicho, que es la pérdida de camas turísticas, fruto de la residenciación, temas como los centros comerciales o los servicios de playa, que nos están lastrando en el tiempo y están haciendo parte de cierta competitividad. Entendemos que la ayuda del Gobierno de Canaria, del Cabildo, del Ayuntamiento y los patronales empresarios, podremos, entre todos, sumar fuerzas para renovar Gran Canaria, renovar comercio turístico, sobre todo el pulmón de Gran Canaria, que es San Bartolomé. Necesitamos la ayuda de todos para poder sacar esto adelante.